Era como el camino Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar? Ese amor tan real Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? ¡Gracias! 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 El silencio que hoy dejas Tú lo vas a vivir Igual que en la montaña Que sin río se quedó Un desierto Sin oasis Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear Y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor Con el mismo calor ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Tú sabías que te adoraba Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mi Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Esta poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo Señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos De sentimientos Llevaba sentir Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer 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 Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida Es tu alma de mujer Porque tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá Donde puedas estar Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba reclutado Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy Sin ti Sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe Cuando has de partir Si el árbol sin sus hojas Pronto quedará Sé que los que marchan Nunca han de venir Y es lo que yo siento Que en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que sentirse Solo que existe un camino Que hay que continuar Bogotas de agua Nunca son iguales Mientes Quien lo dice Nunca son igual De todas formas Es distinto el cariño Otros son los años Y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos De ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos De ayer Y adiós a mis vivencias También Ay Aleluya Aleluya En la noche Mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Ni un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Con la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi en los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias Adiós mi sueño lindo Adiós a mis vivencias Adiós mi sueño lindo Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo pongas feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo pongas feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Que hasta me han dado ganas de llorar Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Oye, me casico y te provoco un cago, men ¡Claro, yo, eh! La demora me perjudica Navidad de carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le piso a repartir trago Rompa el que está aquí enfrente Rompa el que está mirado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Ay, rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Ay, rompa todo el mundo Rompa el que quiera Oye, me casico y yo ¡Qué pea, rumbi! ¡Qué pea! Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Te le pido a la señora Y rompa la señorita Rompa el que está aquí enfrente Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Yo y mi hermanito Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Mira como nos hay Yo de rollo Ay, perdón, perdón, perdón Rompa, perdón, perdón, perdón Ajá 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 Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Ropa al que quieras Ropa al que quieras Ropa al que quieras Ropa al que quieras Y esta no te viene pasado De ñeque ñeque Oh, bendecido Mucho gusto Ropa al que quieras Si tu de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Que acaben con nuestro amor Yo sé que tus familiares Desea lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mi Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' que mentirte Si tu sabes que no puedo Yo no sé Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar Porque no lo van a conseguir Por qué razón Por qué razón Por qué razón Me quieres separar de mí Por qué razón Por qué razón Si tú conmigo eres feliz Por qué razón Por qué razón Por qué razón Porque mi amor A ti te pido disculpas Si alguna vez te falté Yo sé que a nadie le gusta Que intraten a una mujer Yo estoy dispuesto a brindarte Mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte Lo que te quiero mi amor Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Pretendientes tienes A montón que a tus pies se rinden Cuando quieras Pero quien te quiera más que yo Ese tiene que volver a no ser ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Me quieren separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sincronización Andrea Oroz Be another heart like a heart For more information, visit www.fema.org Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.